TIEMBLA Esta vida es una mierda Pero contigo bien cerca Seguro que renta Todito me tensa, siempre estoy alerta Por si pasan cerca los que yo te quieren Guerra, juerga Cuando estamos en la fiesta Quieren que me nuble, que me quede sin buenas ideas Piensa lo que quieras Pero eres un mierda Si la tratas como objeto tú no la respuestas Tú le comes el qué Si tú no comes na' Si te escucho otra vez te la vas a atracar Rimo la vas a liar, te lo tengo que explicar Si te pillan mis hermanas te vas a cagar Encima Tú vas a tener pesadilla Eres hoy basura, contaminas a otra mi pandilla Se te meten lejos Que tú no las pillas Eres un fachita disfrazado de Kila TIEMBLA 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 Ya no voy de fiesta porque se me van las ganas Quieren que me ponga sexy Que me maquille dos flexi Estoy de los tacones que me hagan daño Hasta la figa no soy tu Stacy Lo cosen con los laos Pues que no miren Si le joden lo que hay Y no lo decide Soy más de chandall, algo de fitness Soy más de bambas, bases y streamers Que no toquen na' Que lo tocan todos Que no saben na' Nunca pregunto y lo que pasó pasó No somos carne ni mercancía Somos la dueña de nuestra vida Que no toquen na' Que lo tocan todos Que no saben na' Nunca pregunto y lo que pasó pasó Con todos los hombres que más nos cuidan Rompemos normas, rompemos filas Que no toquen na' Que lo tocan todos Que no saben na' Nunca pregunto Y lo que pasó pasó Que no toquen staff Que lo tocan todos Que no saben na' Nunca pregunto Y lo que pasó pasó Ponte a temblar No vas a pasar mal Esto es Adictivo No se puede controlar Ponte a bailar Lo que digan da igual Esto es puro vicio Ya no se puede parar Ponte a temblar No vas a pasar mal Estos adictivo No se puede controlar Ponte a bailar, lo que digan da igual Esto es puro vicio y ya no se puede parar